Los majos de perros, plásticos, alianos, y pues afortunadamente se entró en la calle de la Catarra de César, y lamentablemente ya nos hicimos llegar la Catarra a la Catarra de César, la pueblo que nos dieron estaba que viene de Mérida, que vivían en la Catarra, ya lamentablemente no llegó la Catarra, y ya los paramédicos de la región ya atendieron al amigo, con la Catarra de César, y 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 la Catarra de César,